Hernán, imagino un día muy esperado el de hoy, ¿no? Sí, totalmente. Realmente haber llegado a Las Heras, para nosotros es una gran alegría. El Banco Santander sigue creciendo y acompañando al país y al crecimiento del país. Y creo que Las Heras es una localidad muy próspera y teníamos que estar. Bueno, y acá estamos, para ustedes. Lo decía un poco el Intendente en sus palabras, en 150 años de historia, es el tercer banco que llega. ¿Por qué se eligió Las Heras y por qué tomaron la decisión de abrir una sucursal aquí? Creo que lo dijo bien claro el Intendente. El Banco Santander, de alguna manera, está muy abocado a seguir acompañando el crecimiento del país. Y bueno, como decía antes, Las Heras es una de las localidades con mayor industrialización y bueno, teníamos que estar acá y acompañar a todas las empresas y obviamente a los vecinos. Bueno, Pablo, ¿cómo es el análisis de estos días? Porque ya si bien hoy es la inauguración, el banco ya está funcionando hace un tiempo. Buenas tardes. Gracias. Hace 20 días que estamos, la realidad es que el balance es muy positivo. Muy buena aceptación por parte de la gente de Las Heras. La verdad es que, bueno, recién arrancamos, pero las expectativas son muy buenas. Bueno, contanos un poquito la sucursal, el tamaño, cuántos empleados, de dónde son los mismos. Dale. Los empleados, bueno, en total somos cuatro. Yo ya estoy mudado acá a Las Heras hace tres meses. Tenemos dos personas de atención al público en lo que es la parte comercial. Que Julia es de Villars, es vecina de la zona. Alejandra es de Navarro, con lo cual también es relativamente cerca de su lugar de vivienda. Y la sucursal, como decía un poco antes, tiene un novedoso sistema de atención al público, un modelo de atención al público, en donde, por sobre todas las cosas, se busca, a través de la calidad de la gente, de los empleados y de la tecnología, que el modelo busca eficiencia, calidad en el servicio. Sí, vas a ver, por ejemplo, tecnología, como nuestros cajeros de terminal autoservicio, que para empezar arrancan a funcionar a las siete de la mañana, con lo cual extiende el horario. Y, por ejemplo, te toma los billetes, te los recuentan en el momento y te los acredita online en la cuenta. Con lo cual, la gente no tiene que esperar hasta las diez para venir a depositar, ni esperar que alguien le recuente la plata. Ya sabe que depositó y queda la plata acreditada en la cuenta. Son innovaciones tecnológicas que hacen al servicio al cliente. Hernán, más allá de que el Santander Río no tenía puntualmente una sucursal aquí, había, por un lado, algunas empresas ya que trabajaban y que trabajan con el banco, y muchos clientes particulares también que trabajaban. El objetivo de ustedes, bueno, por un lado, obviamente, mantener todos esos clientes, pero, imagino, será ampliar la cartera una vez ya con la sucursal aquí. Sí, sí, por supuesto. La realidad es que a esos clientes que ya tenían cuenta con nosotros, lo que vamos a tratar, o lo que seguramente les va a pasar, es que mejoremos la calidad de servicio, llevar el banco mucho más cerca de su empresa, de lo mismo con el cliente vecino o el cliente individuo. Y, obviamente, nuestra expectativa es tratar de tener la mayor cantidad de cuentas y la mayor cantidad de clientes que podamos de las heras. O sea, ese es nuestro objetivo y la idea es ayudar también con créditos a que se expanda todo lo que es la industria del comercio. Bueno, Pablo, la última, te saco un poquito de lo que es puntualmente el banco. Nos decías, te viniste a vivir acá hace unos meses, contanos, ¿de dónde venías? Y, bueno, ¿cómo te han recibido aquí en la comunidad? Muy bien, muy bien. La verdad que me recibieron muy bien. Yo vengo de Aedo, vivía en Aedo, trabajaba en Aedo. Me vine con la familia, por suerte adaptado, los chicos felices, con sus bicicletas andando todo el día de acá para allá, con mucha tranquilidad, mucha paz. La verdad que es un estilo de vida muy lindo.